Ya no hay más transgresiones que me pueden separar Estar en tu presencia y poderme contemplar Mirando tu hermosura, yo puedo disfrutar La luz que siempre dura, por tu sangre puedo entrar Hoy tengo la certeza de que no me dejarás Tú el alfa y la humedad, el principio y el final A ti te entrego todo, lo que tengo para dar Mi corazón es tuyo, junto a ti yo quiero estar Junto a ti yo quiero estar Tu luz hoy brilla en mí cuando atraviesa oscuridad Señor, tú eres refugio en medio de la tempestad Si caigo me recuerdas que me puedo levantar Tu paz está conmigo, sé que tú me sostendrás Tú eres el agua viva que me vio a eternidad Pues tú me hiciste libre del dolor y la piedad Ganaste mi conciencia y obras muertes ya no hay más Jesús, rasgaste el reloj Yo confiado puedo entrar Yo confiado puedo entrar Tu luz hoy brilla en mí cuando atraviesa oscuridad Señor, tú eres refugio en medio de la tempestad Si caigo me recuerdas que me puedo levantar Tu paz está conmigo, sé que tú me sostendrás Tú eres el agua viva que me dio a eternidad Pues tú me hiciste libre del dolor y la piedad Limpiaste mi conciencia y obras muertes ya no hay más Jesús, rasgaste el reloj Yo confiado puedo entrar Yo confiado puedo entrar Yo confiado no 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 palab way Yo confiado no lenguble se